Se trata de un tramo de 3 kilómetros y medio que tuvo una inversión de 4.1 millones de dólares. La obra estuvo a cargo de Grinor, empresa vial del Grupo SACEM, y representa la fase final de una serie de trabajos realizados en el marco de la primera PPP vial del Uruguay, Ruta 21 y 24, que incluyó el Bypass de Nueva Palmira. Esta es una obra estratégica, es una obra que viene a resolver un problema de logística y de la confluencia de lo que es un puerto con una ciudad y con el tránsito pesado. Acá se hizo un pavimento de hormigón de 3.500 metros, un pavimento muy resistente, ideal para tránsito pesado, así que creo que hay una solución por 25 años. El presidente de la República destacó la relevancia del puerto de Nueva Palmira y manifestó que hay interés de sectores importantes de las provincias del litoral argentino de utilizar el río Uruguay como vía de transporte. Hay interés de sectores importantes del sur de Río Grande en usar esta vía fluvial como medio de transporte y además la madre naturaleza hizo que hace poco tiempo la hidrovía Paraguay-Paraná tuviera la seca más importante de los últimos años y se torne casi innavegable algunos de sus tramos. Con lo cual aún no teniendo un interés especial a algunos países, a algunos vecinos, puede ser una necesidad la del río Uruguay para navegación. Yo creo que el puerto de Nueva Palmira, la zona de Colonia y seguramente también alguna zona de Soriano puede tener desarrollos portuarios importantes. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.